¡Muy bien! Tu la ari, tu la ari, tu la nefaka dolo leo nunca, tu la ari, tu la ari, tu la nefaka dolo leo nunca, ¡Ay, ay, tú me he empacado, lo leo nunca! ¡Ay, ay, tú me he empacado, lo leo nunca! ¡Tula, ay, tú me he empacado, lo leo nunca! ¡Tula, ay, tú me he empacado, lo leo nunca! ¡Tú la haré! 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 ¡Facado no leo nunca!